Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gana don insumos médicos para heridos en incendios de base de supertanqueros de Matanzas. El donativo fue enviado al hospital Faustino Pérez donde se atienden a heridos en la tragedia. Estados Unidos espera confirmación de Cuba para envío de ayuda técnica y humanitaria por incendio en Matanzas. El voraz siniestro ha ocasionado hasta el momento la muerte de dos bomberos, la desaparición de otros 15 rescatistas y heridas a 125 personas. El incendio desatado el pasado viernes tras el impacto de un rayo en uno de los tanques de combustible que se ha intensificado en las últimas horas con el colapso de dos depósitos más, ha provocado lluvias negras, calcinado la vegetación circundante y se ha expandido en nubes oscuras la toxicidad hacia otras regiones occidentales. En cuanto a los niveles de contaminación, las informaciones son confusas. La emisora local Radio 26 advirtió que se reporta en el valle de Yumuri lluvia contaminada, mientras que el periódico Girón asegura que no ofrece consecuencias para la vida humana. El humo asociado al potente incendio continúa expandiéndose por toda la costa hacia el oeste del país, causando preocupación entre los habaneros que han visto oscurecerse el cielo de la ciudad con nubarrones contaminantes.